Ya sé que vas a querer verme de nuevo Ya sé que tus labios no son caramelo Ya verás cómo vas a echarme de menos Yo seré quien cumpla tus deseos Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar Juramento eterno de sal ¡Oh!